El granito de arena que uno aporta para la institución, por eso lo han traído, seguir preparándose bien, dándolo mejor para poder lograr un buen objetivo. Marco, ¿cómo analiza hasta el momento lo que está haciendo el equipo? Cuando quedan cinco fechas y buscan ustedes a piensarse en primer lugar. Bueno, el equipo ahora gracias a Dios está con muchas ganas de lograr el objetivo, con mucha humildad, tenemos los pies sobre la tierra para poder lograr el objetivo. Sabemos que no es fácil, es muy difícil, sabemos que hay muchos que ya han perdido la esperanza en nosotros, pero nosotros seguimos confiando primeramente en Dios y en nuestras condiciones que vamos a lograr el objetivo. Marco, ¿qué han analizado de esta Universidad Católica de Rival enfrentarse este fin de semana? ¿Qué han analizado después de que no le han salido bien las cosas a la Chateau League? No, lo que pasa es que es un equipo que toca mucho la pelota.